¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que hay buena oportunidad de estar en una de esas ruedas. ¡Suscríbete al canal! 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 Para mí lo principal, tremendo. Estamos aquí, güey. No entiendo, güey. ¿Cómo...? ¿Cómo estás a obtener eso, güey? Ahí está la puerta, pero la entrada es donde está, güey. Ahí hay creo armadura, no sé qué madre. No, pues no. No sé cómo se obtiene la máscara de gas, güey. Y es que si no la obtengo... ...pues pierdo un chingo de dinero, de cosas de balas, güey. Podríamos haber un secreto, ya que sé, güey, ¿no? No me faltó nada, ¿verdad? No me faltó nada, güey. No me faltó nada, güey. No sé cómo voy a hacer este pedo. O sea, bien, ahí hay cosas adentro, güey. Pero, ¿cómo...? A ver. Pues no. No funciona así. No sé ni cómo, güey. No, hombre, güey. Ahora sí me pusieron una misión. Dos, tres. Chula, eh. Bueno, aquí vamos a investigar primero antes que nada. Árboles criogénicamente mutados, ¿no? O algo así. ¿Qué pedo con esos güeyes? Si la máscara de gas son de putas, güey. Eso es lo que no entiendo, güey. ¿Qué pedo? Ese güey está atorado. Está bugueado. Ok, ¿y para acá? No. ¿Qué pedo aquí, güey? La goma, güey. No entiendo, güey. No entiendo cómo quieren que encuentre su desmadre, güey. Hombre. No, no entiendo, güey. Oh, miren aquí. A ver. Pues no, güey. No se puede. A lo mejor. Y puedo bajar por aquí, güey, ¿no? Ahorita activando esa madre. A lo mejor. No entiendo su pedo, la neta. Ahí es donde vengo. Vamos a darle otro roll. A ver si vemos otra cosa, güey. Está bien extraño esto, güey. No entiendo. Que la ñonga, güey. No entiendo. No. Pues es aquí, güey. Sí, la laboratoria. Ah. Es el retinal, pero no. ¿Cómo lo activo, güey? Ok. Vamos allá arriba. Está aquí justamente abajo. Y acá está esa madre, ¿sí? Es que sí hay cosas acá abajo, güey. Pero para obtenerlas va a ser un pedo. Ay, güey, perdón. Es que no hay nada. Ahí me muestran una salida. Pero qué chiste tiene esta salida, güey. Qué chiste tiene esta salida, no entiendo. Sí, de todo más allá abajo te ponen un chingo de cosas. Ok, déjenme checar cómo ha estado el pedo. Porque ya se me fue la onda. Güey, ¿dónde están las escaleras? Vale, pito. Ok, es ahí abajo, ¿vale? Está del lado izquierdo. Ok, vamos a activar esta madre y vamos a ver qué dice, güey. Porque no me fijé la última vez. ¡Gracias, profesor Nakamura! Profesor Nakamura. Típico Nakamura, güey. Como... Hijo mi gameplay de su apellido Nakamura para acabar la década. Es que no creo ni llegar güey. Es que no creo ni llegar güey. O sea es que no sé si es que eso ya valió pena. No le pasa nada, pinche gas, este. Y es que no sé si realmente está funcionando este pedo. Y no sé si llega aparte. Yo creo que ya mejor vámonos. Ya valió madre esta perejola. Ey. ¿No puedo por acá? No sé, güey. Se me hace que me faltó algo. Estoy casi seguro de que me faltó algo. Cuarentena anulada. Sí, estoy casi seguro de que se me olvidó algo. Me he debido de haber soltado. Ya ni pedo, banda. Ya vámonos. Pues no, aquí voy a quedarme toda la pinche herida. Ah, sí. No, aquí voy a quedarme, güey. la 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 ¡A la mierda, wey! Ya sabía que venían por atrás, wey. ¡Ho, ho, ho, ho! ¿Que no quedan bien chiles? ¿Es como la ciudad? ¡Pam! En la cabeza, wey. ¡Espérense, culero! ¡Lol, wey! ¡Lol, con esa madre, qué loco! ¡Ay, wey! No entiendo, cabrón. Entonces ya me salté algo bien chingón. ¡Ay, wey! Aguanta, aguanta, aguanta. Aquí es donde está la chingadera esa, ¿ya vieron? Donde está la máscara de gas. Yo buscándole por allá y la verga, wey. Este wey se ve muy azul, ¿no? ¿Qué pedo? Hielo azul. Hasta aquí me lo va a mostrar, ¿no? ¡Ah! Aquí era donde yo estaba metido, wey. Aquí, justamente, abajo. ¿Es como está la máscara de gas? Ok. Entonces... Vamos a meternos. A cuidarlo. ¡Ah, wey! Gracias, mamón, wey. De por fin no veo nada. Estoy más pinche ciego que nadie, wey. Veo a este wey así, chale. Le pregunto, ¿se te acaba la máscara de gas? ¿Se te acaba la máscara de gas? Ese es el pedo, wey. Aquí con la máscara no puedo regresar. O regreso por acá, ¿no? Ah, miren, sí. Acuérdate. Mierda. Aquí van a salir unos culeros. Deboción, ¿no? Hijo de puta, no me digas eso. ¡A la mierda, wey! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Pasa sobre ellos también! ¡No, wey! ¡No, mames! ¡Quítate, wey! ¡Electa! ¡Ok! ¡A la madre, wey! ¡Vamos a quitarnos de encima los inútiles esto! ¡Ah, órale, puto! ¡No, mames! ¡Son dos! ¡A la mierda, wey! ¡Ya, hijo de la verga! ¡No, mames! ¡Esto no lo voy a poder pasar! ¡Está muy perro! ¡Ok! 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 ¡No seas mamón! ¡Ya no tengo balas! ¡Ay! Ay que poca madre este imbécil wey, tenía que cargar wey, en serio que poca madre Córrele, 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 córrele No se ni como le voy a hacer banda Que eso de darles en su espalda están bien cabrón wey, pero bien cabrón Como que se cansan, no? Córrele puto Venganse, venganse, es que el otro viene al ladito wey, ahhh que la verda No Hombre wey, si no se pinches puede Ah, como eres pendejo, te atoras con un árbol wey, no estés mamón Uff Se los mato eh, pero, va a tardar un poco este pedo Cómo le hago Estoy matando uno ya Lo peor de todo es que explotan wey, ya cuando van a morir Córrele puto, córrele, córrele, córrele los dos Tengo que salga chingada No seas mamón, ya no tengo balas de esto No seas mamón, ya no tengo balas de esto El fuego también los daña, wey, no sé. ¡No seas mamón! ¡A la mierda! ¡Córrele, puto! ¡Córrele! ¡A la mierda, wey! ¡No mames! Me pegó uno y luego me pega el otro. ¡Ay, wey! Esto está muy difícil. Y creo que no me puedo ir hasta que los mate. ¡Valen pinches toritos! ¡Valen pene, wey! ¿Vas a venir corriendo? ¡No! Bueno, ahora en la que se me acabaron las pinches balas, wey. La revolver sí tengo, wey. Y yo se me pongo de daño, wey. No mames, wey. ¿Es en serio? No mames, no mames, no mames. No mames, no mames. No mames. Ok, vienen hasta allá. Esto está atarando más que el pinche mismo jefe, wey. ¡Vale, madre! Solitos chocaron, que pendejos están, wey. ¡Órale, cabrón! ¡Acá estoy! ¿Está en el otro o no? Por pendejo. El otro se apendejo, wey, me dio toda la vuelta. ¡Ahí viene el otro! ¡A la mierda! ¡No mames! ¡No gracias a Dios que me dio buen oído, cabrón! ¡No me vale pito si me explotan la jeta, wey! Lo que creía es que los que mueran los culeros. ¡A la mierda! El otro, wey, papi, ya lo vi. El otro, wey, papi, ya lo vi. Es que el otro si viene corriendo, me va a romper mi madre. ¡Ves! ¡Ahí está! Y me agarró el hijo de mi puta madre. ¡Qué mamada, wey! ¡Qué mamada, wey! Al chile, ahora sí se la remamó el juego, eh. ¡Ahí está la verga, wey! ¡Ahí está la verga, wey! ¡Ahí está la verga, wey! Sí. ¿Puedes hacerlo pendejo un ratito, wey? Ahora sí, corre, corre. Ahora sí, wey. Este puto... ...no te cayetano. Mira cómo brinco, mira cómo brinco. a huevo, se toreó, ¿vieron? fuck mira como brinco, mira como brinco se cansan también los weyes entrale, entrale, entrale hijo de puta wey, no mames, como duraron ok, por aquí no es era para allá, ¿no? era para acá o era para el otro lado ah, es para allá ah, la goma, banda en serio, ¿qué pedo? ¿qué pedo? agárralo ok, es hora de las tundas, no debí haberme gastado las balas huele como bebé hola aquí bien culeros, ¿dónde están? ah, que la chingada banda está bien pinche perro esto secretini dinero dos mil ciento y tantos de varo creo que tenía un punto de algo punto de aquí no a estas madres ok, era dos aquel que nada cómodamente en las mareas de la ira la comunicación daño por ira aumenta ya las leí, ya las tengo todas, ¿no? sí, ya tengo todas muy bien vamos a ir con la restauración o con cual maestría de la katana esa ya fue la primera sabiduría creo que también es ahí bueno movimiento me da igual suerte ya lo tengo mente ya lo tengo pues restauración y sabiduría ¿no? con la sabiduría después lo creo tu 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 chulo de vida tenemos que encontrar al profesor aguanten, aguanten no quiero que me salgan sorpresitas mierderas ok cientos wey pinches balas de metra wey una galleta para mantener una profesión equilibrio disparo primero y nombra el blanco después ok o sea lo pendejo wey, no? es lo que siempre hago y ven como juego de pro wey un pinche pro bien chingón soy don verga wey a ver recarga la cabrón porque no me wey la revolver nunca me ha fallado en este juego nunca wey por pocas balas que tenga con esas pocas balas rompo madre ok ay no mames en serio? bueno aquí hay botecitos no mames a la mierda no mames no mames a la mierda si hacen daño eh No hay mota, no encontraste mota? Hombre, wey Deiento Que no sé como se cura, wey Y la mayoría de los 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 recibo en la jeta Pero bueno, ah A ver, vamos a cargar todo, wey, porque Ya ven que últimamente me ha tocado estar contra cabronsisimos weyes Tengo que cargar, wey, está bien tranquilo ¿Qué pedo? Yo lo había cargado, ¿no? Qué manada. Cuatro. Ojo. Ojo. Hermoso, hermoso. Ahora sí me puedo meter allá, ¿no? ¿Aquí qué pedo? ¿Por qué tanto puto misterio este pedo? Vientos, balitas. A ver, por acá había una caja. Vientos, más balitas. Algo brilloso. Veo acá. Acá está la vida, pero no la puedo agarrar, así que hay que se quede. Yo no entiendo qué tanta mamada este pedo. Para un cuartito todo pitero, chale. Me traje, se la jalaron. Ahora aquí va a estar lo chulo, güey. Veo un puto hasta allá. No mames. Ya se, vamos a aplicar la chula, güey. Porque si no, me la van a aplicar a mí ellos. Ven. Ahí no puede subir la bolita, güey. Qué cagado. ¡Ah, no mames! ¡Si puede, si puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, que la chingada, güey! ¡Ah, que la d*** me lleva! ¡Ah, que la d*** me lleva! ¡Ay no mames! ¡Santa pinche, vale! ¡Ah, la d*** me lleva! ¡Qué suena, güey! ¡Mierda, wey! ¡Me estoy quedando aquí! ¡No! ¡Está aquí un monje! A la verga, wey. ¿Con qué les voy a dar, wey? ¡Me estoy quedando sin armas! ¡Ábrela, carnal! ¡Chale, wey! ¡Esta pendeja mi chavo de repente, wey! Genial, no puedo entrar. Estigo escuchando culeros y no sé dónde están. ¿Quién pone esa música tan asquerosamente imbécil? Aquí no hay nada, ¿verdad? Se escuchan cerca, pero no sé ni dónde están, wey. Aquí no hay más cosas. Y la música está acelerada. Bueno, la onda... Esta mamada sonora, wey. Porque todavía anda por ahí un culero. ¡Qué poca madre! ¿Dónde está ese cabrón, wey? Lo escucho o no lo veo. Ya lo vi. ¡Vale! ¡Cuál es el puto... ¡Chale, wey! Hold on, que me baje vida, wey. ¿Cómo lo hago, wey? ¿Ya ni balas tengo? Quiero así de ver Ah, miren Ahora voy a pelear contra plantas Radioactivas, ¿no? Aquí está un doctor Sin sangre Muy extraño, muy extraño Upsi Eh, déjenme checar Si no me faltó nada Miren, ¿ya ven? Es que ahora sí no tengo Ya casi nada de balas, güey Y la neta sí está muy pelado Yo le di la vuelta Ah, qué mamada, güey Neta Espérame Bueno, vamos a cargar Todo lo que tengamos, güey Y si les prego un chingo, güey Ay, no mames Sí, nale, pinche duende Eh, ahora sí supongo que tengo que ir Donde era lo del ojito, ¿no? ¿Esto estaba por acá? No me acuerdo, güey Aquí, güey Ah, pues no No sé para dónde es ¿Cómo está el profesor Nakamura? Ah, ahora sí es donde está el ojito No mames No mames Es que locochón Now that's what I call using your head The only thing worse than a friend who tells bad jokes Is a friend who tells bad jokes inside your head Did you just say we were friends? Best friends If I killed myself, would it kill you two? Please say yes Yes You're lying, aren't you? Yes Está bueno cómo se llevan estos dos, eh Muy bueno Y me cae pero muy bien este pinche güey de la máscara Es bien cagado Está bien cagado el cabrón Ok Tenme cinco minutos, mando, ahorita ya lo terminamos, eh ¿Soy yo o está muy oscuro? Que bodega tan enorme, en serio Está demasiado grande este pedo Gracias por las balas, no manches ¿Cómo se te van en corto a ti, güey? Déjame checar cómo van los de las balas Buta mucho mejor, casi lleno Casi todo casi lleno, güey Menos esta Me falta en un chico Ajá 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 No veo nada interesante Como que ya se falta en secreto, ¿no? ¿Qué pedo hay para eso? Me metí aquí nada más Chale, güey Son bien poquitas cosas, ¿no? Dos mil setecientos, güey Para cuatro mil vale Valitas Dinerito No sé si es mamón que volvieron No, es de otro lado, ¿no? Bueno banda, ahora sí Hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado No olviden compartir, suscribirse Y comentar si quieren que siga subiendo esta campaña Y nos vemos en la próxima Con más Shadow Warrior Pero antes de irme voy a guardar Porque Vale, me ha pasado que no guardo